... Claudio, mostrá el control y apagá el turno para que se vea que uno lo puede apagar y prender. Mostrá la mano, que me entre la mano en cámara. Claro, apagá. Prendelo. Volvé a montar control y prendelo. Y ahí en cámara prendelo. No, no te tomo, ya estás, no importa. Pero se me quedó... ¿Él me está manejando al otro lado el efecto? No, no, no entres, no entres. Está cerrado, Marcel. No, 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 está en automático. Porque es bien.